16-805-1958. Así que, bueno, pues, lo prometido es deuda y ya tenemos a nuestros invitados aquí, por supuesto, en caminar nuevamente. Le damos la bienvenida a todos ellos. Vamos a empezar por aquí dándole la bienvenida. Hoy vamos a empezar con los caballeros. Espero que las damas no se ofendan. Así que le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a un jovencito que está, que los acompaña hoy día. Su nombre es Manuel Rodríguez Díaz. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Estamos aquí muy felices de tenerles nuevamente aquí. Así que muchísimas gracias por estar con cada uno de nosotros. También le damos la bienvenida a Maribel Burdick, quien es la maestra de español. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar de regreso. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a Raya. Raya, ¿está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, pues, para todas las personas que estén en sintonía y que se estén de pronto ahorita mismo conectando en Facebook, les invitamos a que si tienen preguntas, que simple y sencillamente nos llamen al C16-805-1958 o nos manden sus mensajes en inbox, ya que estaremos teniendo una entrevista en exclusiva con la Academia de Aviación de West Michigan. Así que vamos a empezar con esta entrevista. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Ok, vamos, vamos con todo. Entonces, ¿cuándo será la próxima noche de información para padres y estudiantes? Tenemos dos fechas. La siguiente va a ser el 30 de enero a las 7 de la noche y la última, este año escolar, va a ser el jueves 20 de enero a las 7 de la noche. Es importante que vengan porque es una oportunidad maravillosa para conocer a la escuela, para caminar en las instalaciones y conocer los maestros y otros estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Las personas necesitan hacer cita para ir a este? No, no necesitan nada. Solamente es llegar ahí y estar listos para sorprenderse de todas las cosas que tenemos para aprender. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues, vamos a ver por acá. ¿Tiene algún costo asistir a esta Academia de Aviación? Bueno, ¿quieres contestar? ¿La pregunta qué es? ¿Si hay algún costo para ir a la escuela? No, es totalmente gratis. ¿Es completamente gratis? Completamente gratis. Ahí está. Así que, de verdad, muchísimas felicidades. Pues, ya saben, para las personas que nos están sintonizando y que nos están siguiendo en Facebook, no hay ningún costo. Así que, si las personas tienen alguna pregunta, ¿a qué número podrían llamar? Pueden llamar al 616-446-8886. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Cómo les ha ayudado a la Academia a crecer? Esta pregunta va para, quizás, para Manuel. Para mí, la Academia ha sido una oportunidad de cómo convertirme en un líder. Me ha dado la oportunidad de comenzar un club de medio ambiente y sentir como que yo estoy haciendo un cambio en mi comunidad y con los estudiantes de la Academia. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué grado cursa usted ahora en la Academia de Aviación? El 12. El 12. Este año se va a graduar ya, entonces. Qué bien. Qué bien. Felicidades. Gracias. ¿Qué carrera desea estudiar después de que se gradúe de la escuela cuando ya le toque ir a la universidad? Terapia física. ¿Terapia física? ¿Por qué terapia física? ¿Por qué le interesa la terapia física? A mí siempre me ha interesado los estudios del cuerpo y de la medicina, pero no me gusta la sangre. Entonces, eso fue lo que no tiene sangre y lo que me gusta. Oh, qué bien. Pues muchísimas felicidades. ¿Qué le diría a los estudiantes que nunca han escuchado sobre UAMA? Que vengan. Que vayan. Que te acuerdas para ustedes, que los profesores y la administración están hechos para ustedes, para ayudarle a usted para que tú crezcas y te sientas como una parte de la familia. Muy bien. Ábrenos un poquito acerca de cuál ha sido su experiencia, desde qué grado está en la escuela de la Academia de Aviación de West Michigan. Desde el grado 9. Yo he estado en la Academia. Muy bien. Ah, escuché por ahí que tienen, le dan tours a los nuevos estudiantes, a las personas. ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Ellos vienen y llegan en buses y un estudiante y un profesor lo caminan por la escuela y le aplican los clases, lo que hacen. Hablan sobre los programas de educación y de ser ingeniero. Qué bien. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias a Manuel. Vamos a hacerle una preguntita por aquí a Ryan. Ryan, nos podría hablar un poquito de usted. ¿Quién es Ryan? Who are you? Oh, okay. Sí, hola, me llamo el señor Otto Womack, soy profesora de inglés como lengua segunda en el West Michigan Aviation Academy. Es mi séptimo año en la escuela. Muchísimas felicidades. Y habla español también. O sea que tenemos a la maestra de español y a la maestra de inglés. O me equivoco. Inglés. Inglés. Usted es la maestra de inglés y usted... Yo enseño español como lengua extranjera y ella enseña inglés para los estudiantes que necesitan apoyo porque hablan español u otro idioma en catalán. Entonces, es maestra de inglés para los estudiantes que están aprendiendo inglés como segunda lengua. Okay, perfecto. Felicidades. Muchísimas felicidades. Bueno, pues, gracias por estar aquí. Nos podría hablar un poquito de usted, Ryan. ¿Cuánto tiempo lleva enseñando las clases de inglés? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Siete años, West Michigan Aviation Academy. Lleva enseñando ya siete años. Siete años. Qué bien. Y habla español muy bien. Felicidades también. Gracias. ¿Cuál ha sido su experiencia como maestra de inglés en la Academia de West Michigan Aviation? Gracias. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido su experiencia? Oh, sí. Ya, ha sido su experiencia. So, since the beginning of the school, ha sido muy bueno. We've had students from a variety of different languages and from many different cultures come to our school. I specifically work with teachers and students, helping the teachers provide a variety of language opportunities for students. So, I've also worked with students who speak Spanish and Arabic and all. You know, we are very, we have a diversity with our students. And so, I really value the experience working with students. And one highlight that I have is we always take some of our students on like field trips. So, like for example, the freshmen this year go to Kalamazoo Air Zoo, where they get to look at the history of airplanes. They get to look at just the different cultures. A favorite is the simulator. And so, the students have a great time going on different cultural experiences. Aviation, but then also, sometimes they take our English, our second language students to go to Lake Michigan or we'll go out and have a restaurant experience, which is pretty cool. That sounds very good. It's a great time. You have a great time. Your experience in the academy has been wonderful because we have students who come from different languages from different languages from different places. So, their work as part of what she does is to give opportunities to students to learn English, to ask them to learn English, to learn English, to learn them, to learn them. So, because we have a very large diversity in the school, some of the opportunities that they offer is for them to take them on different traditional trips. Like this year, the school teachers of ninth grade were in thezilogical project in Kalamazoo. They took their lives on the river. Entonces tienen oportunidades no solamente de aprender inglés en un salón, sino aplicarlo en otras facetas, no solamente en académica. Entonces ellos siempre están exposos o los llevan a diferentes lugares para que practiquen y aprendan y apliquen todo lo que han aprendido de la lengua inglés. Y para los estudiantes que están nuevos a nuestra escuela, tenemos una pizza party en el principio del año, y es una gran oportunidad para los estudiantes a conocer otros, especialmente para los que hablan otras lenguas, es una gran oportunidad para colaborar y ver otras personas que hablan otras lenguas también. Otra oportunidad muy buena que tenemos es que los estudiantes nuevos tienen la oportunidad de participar en fiestas donde tienen la almuerza como SAF, para que tengan la oportunidad de hablar con otros chicos que tienen la misma situación. experiencias que hablan otros idiomas en casa y así pueden contactar o hacernos amigos y identificarse con nuestra escuela como grupo. Eso es algo muy bonito y muy especial. Poderles dar la bienvenida con una fiestecita de pizza es algo maravilloso. Son varios. Es un proceso. Es para que ellos se vayan a adaptar a los estudiantes nuevos, para que se vayan adaptando y vean que, sí, para que se vayan adaptando y se sientan como parte de la familia que hacemos. Eso es lo más importante, ¿no? Muy bonito, muy especial. Así que muchísimas gracias por su respuesta por allí, R. Bryan. Bueno, ¿me podrían volver a dar, por favor, el número de teléfono? De pronto, los padres que estén interesados en escribir a sus hijos. ¿Cuándo empezarán las inscripciones nuevamente en la escuela de la Academia de Aviación de West Michigan? Estamos aceptando solicitudes desde ya. La fecha límite es el 29 de febrero. Después del 29 de febrero a las 5 de la tarde se van a separar las solicitudes. Se va a hacer una lotería para ver cuántos, para llenar las sillas o los lugares disponibles para el próximo año. También, si los estudiantes, si hay personas que traen la solicitud después de 29, no van a entrar a la lotería, sino tienen que estar en la lista de espera. Entonces, desde ya pueden llegar a la escuela, dejar la solicitud, la solicitud dice todo lo que necesitan los documentos, los requisitos, y están automáticamente ya preregistrados y solamente esperar a que, pues, me parece que la lotería va a ser el 5 de marzo. Entonces, ahí sabemos quién se queda y quién no, porque, por lo mismo que están pasando cosas muy grandes en esta escuela, ya hemos tenido una lista de espera cada año. Entonces, desde ahora hasta el 29 de febrero, no importa el día, todos tienen la misma oportunidad de entrar el próximo año. Perfecto. O sea que el grupo en la Escuela de Academia de Aviación de West Michigan es un grupo limitado. Pues, tenemos 600 estudiantes en el edificio, entonces, tenemos, usualmente tenemos más solicitudes de los asientos disponibles. Entonces, es importante que... Entre más pronto aplican, es mejor. Es importante que traigan su solicitud antes del 29 de febrero. Ok, perfecto. Y pueden aplicar también en línea, cómo podrían encontrarlos en sus redes sociales. Pueden ir a nuestra página web, a www.westmissioneviation.org, punto org. Y ahí están los enlaces para estudiantes nuevos o partes nuevos y pueden bajar la solicitud. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, desde que usted, bueno, ha mencionado, ¿no? Anteriormente, antes de que salimos a la N.I. también volvimos y mencionamos. Usted es la maestra de español. ¿Usted le enseñó español a Manuel? Pues, él es uno de mis estudiantes que ha venido hablando español en casa, ha hablado español. Entonces, más les ayudaba a refinar y a hablar o a escribir más formalmente. Pero en sí, he tenido muchas sociedades que hablan español en casa y que vienen a la calle. No importa qué tanto español hablan en casa, siempre hay algo nuevo que aprender. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿De dónde son sus padres originarios, Manuel? De la República Dominicana. De la República Dominicana. Los sospeché desde un principio. Así que lo vi, pensé que sí. Bueno, pues, muchísimas felicidades, de verdad, para cada uno de ustedes. Entonces, también voy a preguntarle una última preguntita a Ryan. ¿Cuál ha sido su experiencia al ser maestra de la Academia de Aviación de West Michigan? ¿Podría compartir un poquito más profundamente qué ha sido lo que más le ha gustado enseñar en la Academia de Aviación de West Michigan? Sí, gracias por preguntar. Yo me aprecio. Una de mis favoritos experiencias ha sido trabajar con los profesores, y no solo los profesores, sino que los profesores, porque tenemos que estudiantes que vienen de todos los profesores. Así que tenemos estudiantes que performan, que tienen AP, que tienen honors clases. Tenemos estudiantes que, you know, han maybeiado, pero viendo que todos los profesores vienen a apoyar a todos los profesores para apoyar a cada estudiante. Tenemos una única familia de West Michigan Aviación de Aviación que no puedes encontrar anywhere else, and it's just been the opportunity to be surrounded by a family. And I have a little eight-month-old son, and so, you know, it was an honor to bring him to the school and have all the students and teachers say, oh, what a cute baby. And it's just a safe place. It's a safe place to send your kids. It's a wonderful school, and I am one of the drama club leaders, and so I like the opportunity that our school has aviation and science, technology, and math, but we also have a pet band. We have drama clubs, so we have so many after school activities that students can be a part of as well. Oh, muy bien. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias. No, muy bien. Pues, una de las partes que más le gusta es que ella trabaja con los maestros y los estudiantes. Tenemos estudiantes que están tomando clases avanzadas, AP, o clases de honores, o tenemos estudiantes que tienen dificultad o que la parte académica no les viene tan fácil, entonces es muy bonito ver que todos los maestros se juntan en un equipo para ayudar y ayudar a cada uno de los estudiantes en cualquier situación o en cualquier parte que los necesiten. la escuela es como una familia, cada vez que un estudiante necesita ayuda, los maestros, los padres y el estudiante trabajan juntos, entonces es como una familia, es un lugar donde te sientes que estás rodeado de personas que siempre te quieren ayudar. Y la señora Walmart también dijo que ella tiene un bebé de ocho meses, entonces cuando ella viene y terminó a entrar al niño, todos estaban felicitándole al niño y dándole esa sensación de bienvenida. la escuela no solo ofrece un plan de estudios fuerte en matemáticas, ingeniería, también tiene varias opciones después de la escuela como el club de drama, tenemos un club de banda banda musical, no de banda mexicana, pero de música, hay muchas opciones para que los estudiantes participen en la escuela, aparte de ser activos en el área académica, pero también en el social para ayudarles a crecer como seres humanos completos. Así es, háblenos un poquito acerca de las actividades del club de banda y del club de drama. 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 Dramatización. Perdón, aquí me están. Oh, acting. Actuar. Qué bien. Háblenos un poquito acerca de eso. Eso es algo que hacen cada cierto tiempo o cómo es que se lleva a cabo. What, how is, how does the club work? When does it start, when does it end? How does it work? Oh, yeah. For the drama, for the acting club? Yeah, so we meet Tuesdays and Thursdays after school for about two hours and we are going to be performing high school musical performance this year. So each year we do a musical or a play and any student at the school is welcome to participate and it's a lot of fun and it's a family as well with the drama. What I like about this school is we have students who have a lot of acting experience and students with no experience. So what I like about this school is we have students who have a lot of acting experience and what I like about this school is we can have students from a variety of skills that can participate in a variety of all these clubs, especially the acting and drama. So what I like about this school is that we have students who have a lot of acting experience and have students who have a lot of acting experience and have a lot of acting experience. So the ability range varies, but everyone is welcome to participate and fun and learn. When is the musical this year? Oh yeah, so the musical is going to be in April, the last weekend in April. And we also have our Wama Drama Weebly website and so if they go to WamaDramaWeebly.com they can see the performance dates and get information on location. The last weekend in April, you can go to WamaDramaWeebly.com for more details. So, well, thank you very much for this information that we have brought. Do you have anything else that I would like to share with each of our listeners or our followers on Facebook with respect to the Academy of Aviation of West Michigan? Do you have anything else that you would like to share with us? Well, this is the opportunity to visit us. The school is one of those places where, once you enter the building and walk, you are beloved to meet us. The students are coming... You are a miracle and you wonder what your resources we have for our students. But the way it is to get the opportunity to meet us. Así es, por último nos dice, pero aquí nos mandaron una preguntita en Invax, es verdad que los estudiantes tienen la oportunidad de tener su licencia para conducir como por ejemplo un avión privado, podría ser pequeñito, no sé si Manuel ha tenido esa experiencia, si le gusta volar o las alturas, porque hay estudiantes a los cuales no les gusta, entonces no sé, si podría hablarnos un poquito de eso antes de cerrar con esta entrevista. Yo no tengo el programa de aviación, pero yo conozco a algún amigo que sí, y yo sé que algunos han graduado con esa licencia, para mí no me gustan las alturas ni los aviones, entonces no es para mí. Muchos estudiantes o muchas personas piensan, como la escuela se llama la Academia de Aviación, piensan que si no les interesa la aviación es una escuela para ellos, pero la verdad es que tenemos estudiantes como Manuel que les interesa especializarse en el área de médica. Mi ejemplo favorito es uno de mis primeros estudiantes graduados es ahora un bailarín profesional de ballet, entonces no tienes que estar interesado por la aviación o por la ingeniería para ser parte de la familia de Miss Mission Edition Academy. Es un buen lugar con un ambiente donde los estudiantes sienten cómodos y aprenden, no importa cuáles son sus intereses. Y los estudiantes que están interesados en la aviación, me parece que este año hemos tenido tres ceremonias después de la escuela de estudiantes que vuelan solos por la primera vez. Entonces, ese es el primer paso, después tienen que reunir horas de vuelo como práctica para poder obtener su licencia de piloto privado antes de graduarse de la escuela secundaria. Muy bien, muchísimas gracias. Para la persona que nos preguntó, ahí está la respuesta, de verdad, mil gracias. Bueno, pues, de verdad ha sido una experiencia maravillosa para mí tenerles aquí en cabina este día y pues claro que sí, vamos a continuar haciendo este tipo de entrevistas para traerles a nuestro querido público más información de toda la variedad de cosas que pueden ir y experimentar, de todas las clases que enseñan en la escuela de la Academia de Aviación de West Michigan. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí con nosotros, así que nos vamos a despedir. Por allí le doy, le cedo el tiempo a Maribel para que se despida. Muchas gracias por tenernos aquí. Es siempre un placer estar aquí para compartir sobre lo que hacemos y qué tan muy bien estamos de ser parte de la familia de West Michigan. Así es, muchísimas gracias. Y Ryan. Oh, thank you so much for having us. I appreciate it. I would love to meet the listeners so anyone can come visit the school. They can, students can come shadow for a day so they can come get an experience of a high school student and we would love to meet with them, talk to them, answer any questions that they have. I'd love to, you know, maybe teach in drama moves. Sí, nos encantaría tenerlos que, ojalá que vengan a nuestra escuela, puedan venir a visitar por un tiempo, por una hora, o pueden venir a visitar todo el día y tomar clases como si fuera un estudiante regular ahí y con algún maestro. Y a la señora Gómez le encantaría enseñarles algunos tips para actuar. Sería genial. Así es, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues, ahora le damos el tiempo a Manuel para que se despida y de pronto si tiene algún saludo que enviarle por ahí a sus papás o a sus hermanos. Muchas gracias por tenerme aquí. Hola, mami, te quiero. Y, ¿es todo? Es todo. Bueno, pues, muchísimas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes que estuvieron por ahí conectados, gracias a las personas que han estado compartiendo el video. Y será hasta la próxima. Esta ha sido la entrevista que hemos tenido con la Escuela o la Academia de Aviación de West Michigan. Cuídense bastante. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, con más música para cada uno de ustedes cuando es la una ya con 32 minutos. El tiempo se nos fue volando, así que será hasta la próxima. Nosotros nos quedamos aquí, por supuesto, acompañándoles hasta las 2.30. ¡Suscríbete al canal!